¡Suscríbete! 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 Ven, ven cómo mueve la patita Ven, ven, ven Cierra la ley, llega aquí Ven, ven cómo mueve la patita Ven, ven, ven Yo te lo digo así Esta noche a mí me fue como la mona Lo que te digo, lo digo en nuestro patrón Que lloro el duomo que me provoca Que me sacude el deseo por la boca Ven, ven cómo mueve la patita Ven, 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 pura adrenalina Ven, ven, como no ves la patita Ven, 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 aquí la puedes ver ¿Cómo te digo? ¿Cómo te digo? ¿Cómo te digo mami? A mí me pone así ¿Cómo te digo? ¿Cómo te digo? La jovena no manda, a mí me deja así Caliente 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 ¡Suscríbete! 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 Estamos aguantando mi pasión ¡Dasangrando la razón! Pero no, nunca me caí ¡Nunca te arrastré! ¡Seguimos aquí! Pero no, nunca venga, nunca te amaste, seguimos aquí Gracias por ver el video